Hola a todos, yo soy Pame y yo soy Toni y nosotros somos Emparejados. El día de hoy estamos nuevamente en el parque principal, si pueden chequear por acá. Viviendo el tan ansiado repechaje Perú-Nueva Zelanda. Esperamos obviamente poder salir victoriosos, poder coger ese tan ansiado cupo, son 180 minutos, 90 minutos de ida y 90 minutos de vuelta. Esta vez toca, obviamente les toca Nueva Zelanda como locales y nuevamente han colocado la pantalla gigante. Han colocado la pantalla gigante allá al fondo. En realidad nosotros no nos vamos a quedar a ver el partido acá porque va a ser el partido muy tarde. 10 de la noche. Sí, o sea, sobre las 10 de la noche. Es un poco complicado, es un poco complicado grabar ya sobre esa hora. Sí, entonces vamos a ir a la casa de unos amigos, ahí vamos a poder ver todo el partido. Sí, pero igual queríamos grabarles la previa, mostrarles un poquito porque finalmente... Como está la cosa acá, ¿no? Claro, cómo es que vive la gente, cómo es que se vive la emoción previa a lo que será este candente partido. Así que, ¡acompáñenos! Así es como se vive la previa por acá, por el centro de Chiclayo. Nosotros vamos a la casa de un amigo a ver el partido allá y esperamos de verdad que Perú pueda salir ganador esta vez. Esperamos golear, ella de Nueva Zelanda. Vamos a ver igual cómo estará la formación, no sabemos de momento qué reemplazará, qué reemplazará a Guerrero. Estamos como todo el mundo así con esa expectativa, claro, con toda la expectativa. Sí, eso es lo que nos está haciendo sufrir. Sí. Sí. No es este Guerrero. Obvio, tú está nuestro capitán por los problemas que ya todo el mundo sabe. Pero que lamentablemente lo priva de jugarse este tan importante partido. Pero, Guerrero igual está. ¿Guerrero igual está qué? Igual está a nuestros corazones. Ah, obvio. Obvio, lógicamente. Sí, sí, sí. Igual, o sea, el equipo es el... Son todos, no solamente Guerrero, ¿no? Claro. Entonces yo creo que sí pueden hacerlo. Sí podemos hacerlo. ¡Vamos, Perú! ¡Ya estamos listos hasta la hora! Porque yo creo en ti, vamos, vamos, Perú, porque yo creo en ti, vamos, vamos, Perú, porque yo creo en ti, Perú, vamos, Perú. ¿Qué iría a quién gana, muchachos? Perú, 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 Perú. Bueno, ya comenzó el partido, estamos con la angustia acá. Estás poniendo mucha tanchita porque tenemos mucho ansiedad. ¡Pono, polo! ¡Aaah! 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 ¡Era el gol! Casi me atraganto con una cancha. ¡No, Perú! ¡No, Perú! ¡Por favor! ¡No, Perú! ¡No, Perú! ¡No, Perú! ¡La segunda! ¡Voy a llorar! ¡No, Perú! ¡Se acaba! ¡Allí! ¡Allí! ¡La tercera, chicos! ¡La tercera! ¡Perú! 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 ¡No! ¡No! ¡گerneta, no! ¡Llora! 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 ¡Sí,getralo! ¡Querrero debe estar sufriendo! ¡ γιαrero debe estar huevos! ¡Se viene! Va a entrar, va a entrar en Nueva Zelanda Va a entrar, va a entrar Tranqui Llegó a primera llegada de Nueva Zelanda Tiene su cosita Así dijo, tiene su cosita Perú, tranquilidad Perú, tranquilidad Con calma, vamos tocando por abajo No balones altos O sea, mira, medimos un metro cincuenta y cinco ¿Qué te puedo decir? Sobre todo tú Medimos No, ella es un metro cincuenta Entre los dos Entre los dos somos un Nueva Zelanda La cuarta, la quinta, la seis Dani, ¿sabes qué? La jugada está apareciendo La jugada está apareciendo Aquí Perlecho ya tiene chocolate, chocolate Paciencia ¿Puedes decir? Ya tenemos como mil llegadas Y ninguna definimos Ya pues Vamos abajo Vamos, que sí se puede Que sí se puede Que sí se puede Se acabó el primer tiempo Vamos 0-0 Llegamos, pero no definimos O sea, estamos con la angustia de todos los peruanos ¿Qué opinan por acá, chicos? Mal Mal Nos bajan a ganar ¿Cuántas jugadas por ganar? Y nada Nada ¿Qué vida tenías por allí? Desde la primera que se nos suele Sin palabras Mejor voy a ver qué dicen los creyentes ¿Qué opinan los creyentes? Yo creo que vamos a ganar Solamente es cuestión de tiempo Vamos a ganar, vamos a ganar Si no pasa este partido Hay otro Y si no Hay otro mundial Y otro mundial Y otro mundial Y otro mundial Acudía, vamos a ganar Bueno, gente Nada Hay que esperar Hay que esperar el segundo tiempo Esperemos que Que las indicaciones de Gareca puedan funcionar Y podamos hacer un mejor partido Que en realidad la persona Lo que pasa es que no estamos jugando mal Pero no estamos definiendo Entonces de nada nos sirve tener La posición del balón cuando no definimos Vamos Perú Y de paso vamos a hacer más canchita Porque ya se nos acabó Bueno, ya estamos Como es el segundo tiempo Esperemos Esperemos esta vez Generar las ocasiones Y definir sobre todo Que lo más importante Esperemos levantar los ánimos Porque estamos Muriendo, muriendo Para la otra Vale ¡Pegale! 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 ¡No! 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 Vamos ¡Ya! 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 Pero... ¡La emoción del positivismo! ¡La emoción del positivismo! ¡Vamos, un equipo de... ! ¡Vamos, un equipo de... ! ...en una hora de Michel pronto dudaba... ¡Goooooooooooooo!!! ¡Pamela, gol, gol, Pamela! ¡Pamela, gol, gol! ¡Gol, cual! 20 minutos para que termine el partido y seguimos sufriendo vamos 0 a 0 ¡Guerrero! ¡¡¡¡Guerreros! ¡¡¡¡Te necesitamos! ¡¡Guerreros! ¡¡¡Te necesitamos! ¡¡¡Gurl!! ¡¡¡Gurl!! ¡¡¡Gurl!!! ¡¡¡¡Gurl!! La va a patear Good, la va a patear Good al minuto 73, 48 segundos Ay Good, le va a pegar, le va a pegar Le va a pegar, le va a pegar Le va a pegar, le va a pegar, le va a pegar Ay Diosito lindo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tremendo tiro Pero pasó algo, pasó algo en la barrera Impato contra Tapia Ahora el tiro libre lo va a repetir Le ha sacado María, hay una cosa que no es La va a volver a patear Good al tiro libre se le va a volver a pegar ahi yo se le va a pegar ahi bien cuidado que vale hurtado esta hurtado faltando 5 minutos casi la clava Nueva Zelanda esta llegando tremendamente Nueva Zelanda ya esta llegando sale impreciso el pase pero la pelota va adentro bueno el curso incomoda demasiado el hombre me parece que es corso que incomoda y encuentra esta pelota afuera del área vale vale estuvo cerca estuvo cerca bien la pelota Jafar no lo toca el arquero a pesar de que el arquero aparentemente pide falta y despues la tiene a Kino no hay de otro del partido se acaba 0 a 0 hay que definir aca se acabo se muere del partido se acabo se acabo el partido 0 a 0 Perú Nueva Zelanda te lo dije que iba a estar 0 a 0 porque aqui en Peru ahi va a ser ese día ahi lo quiero ver ahi no me quedo dormida bueno en Perú tenemos que romperla no hay de otra osea es aca si o si el partido definitivo bueno chicos este nada mas se fue de todo eso fue lo que se vivio en el partido Perú Nueva Zelanda en el repechaje que les puedo decir no les puedo decir no les puedo decir si les gusto el partido que les va a gustar no ha ganado Perú como les va a gustar pero nada este si quieren que grabemos el proximo video del repechaje aca jugandola en el nacional pueden dejar su buen like se pueden suscribir si quieren lo han hecho obviamente nos queremos mucho y les mandamos muchos besitos gracias a todos los chicos que hoy día saluda chicos me quede dormida super agradecidos aca igual por permitirnos llegar los chicos a su casa y poder ver aqui el partido por la comida que ya no quiero hacer y nos vemos en un próximo video y nos vemos en un próximo video y nos vemos en un próximo video